Ya pasan 5 minutitos de las 10 de la mañana, sigue frío en Montevideo y por eso los vamos a invitar al teatro. ¿Por qué? Porque se acaba de estrenar en el Teatro Alianza la obra de Fernando Aguado del Teatro y Otros Males con la dirección de Félix Correa y un gran elenco. Por eso recibimos en esta mañana a Fernando Amarela, a quien le agradecemos, uno de esos actores. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué va un poco esta obra, escrita en verso, con un desafío por delante, con lo que representa, que trata de una compañía de cómicos que vive en la ruina? Además, ¿cuánto se puede pensar? Sí, es una obra, como vos decís, desafiante, fue muy desafiante para todo el elenco. Disparatada, además, ¿no? Sí, a ver, la anécdota es bastante sencilla, es un grupo de actores de la legua que tiene una compañía de teatro muy pobre y, bueno, no tienen, están quebrados. Arranca la obra que están quebrados, ya no saben qué hacer. Milagrosamente viene un duque, que es uno de los personajes que me toca representar a mí, que viene, va a casar a su hija, bueno, entonces necesita una compañía teatral para hacer un entremez en la boda. Bueno, les da dinero, entonces se preparan, pero bueno, en el medio ocurren millones de cosas y hay condiciones que pone el duque que le complica la vida un poco a los actores y, bueno, tienen que hacerlo. Una de las condiciones es que la esposa, novia, no sabemos bien, del duque tiene que actuar y tiene que ser la protagonista de la obra y, por supuesto, es horrible actuando, es espantosa y tiene que ser la protagonista. Entonces, bueno, se generan todos los celos. Pero la obra es muy interesante también desde el punto de vista de lo que plantea como el amor al teatro, ¿no? O sea, es una gran comedia, es muy divertida, es descacharrante, tiene momentos para mí fantásticos que realmente son muy divertidos, pero a la vez tiene esa cosa del amor al teatro que nos hace reflexionar, pensar un poquito más y para mí eso lo hace como una obra mayor, ¿no? O sea, uno podría pensar a primera vista que es una comedia y bla, 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 pero no, realmente tiene cosas para decir. Y temáticas muy interesantes. Es una temática muy interesante. Describe muy bien las contradicciones que le pasan a un artista en el momento de presentarse ante el público, ¿no? Sí, totalmente. Hay un momento que para mí es hermoso en donde todos empiezan a reflexionar sobre qué significa para ellos estar arriba de un escenario y cada uno va dando su cuotita de lo que significa y es para mí uno de los momentos más hermosos que tiene la obra. Está muy bien escrita por Aguado. Aguado es un escritor contemporáneo, un dramaturgo contemporáneo, pero sitúa la obra en el siglo de oro español y es en verso de ocho sílabas, de doce sílabas. De ocho y de once. Y de once. Estuve en el estreno y me sorprendió la naturalidad con que van diciendo el verso. Que no es lo más frecuente para el estilo de verso. No, y que uno puede tener prejuicios. Va, voy a ir a ver una obra en verso, me va a costar horrible. Bueno, eso es un trabajo que realmente fue intenso de cómo decirlo, porque es verdad que puede... A veces hay que pelear con el verso también, porque si nosotros decimos todo en verso, a veces caemos en el cantito y capaz que en una parte está bien, pero si toda la obra está cantada, es aburridísimo. Trabajamos con Bettina Mondino, que es una genia, realmente trabajamos muy bien con ella, de cómo decirlo, las dificultades que tiene. Para nosotros fue una tarea maratónica, o sea, teníamos que ver verso por verso dónde se unen las vocales, dónde se separan las vocales. Tiene trucos que realmente yo no sabía que existían o no los recordaba. ¿Qué condimento le da al espectáculo eso? Bueno, creo que es lo que dice Lorena, que la tuvimos de espectadora, es eso, de que sentís que el verso está ahí, lo que le da una belleza al texto, de cómo decirlo, pero que no te llega a aburrir porque está dicho desde una naturalidad que tiene que ver también con el juego que nosotros le damos, tiene que ver también con... Porque es lo que yo siempre digo, a ver, acá prima mucho cómo lo decís, pero también tiene que primar lo que sentís, lo que al personaje le está ocurriendo en cada momento, cómo se relaciona con los otros personajes y eso no lo podemos dejar de lado, digamos. Ese trabajo se nota y resulta muy ágil, muy fluido y además muy divertida. Sí. Es una buena oportunidad de ir a disfrutar de una hora en verso. Tenemos un elenco de oro que me gustaría nombrar porque son unos crás y unos compañerazos de la verdad. ¿Y alguien que tenemos que saludar por el cumpleaños, no? ¿Es en estos días? Ah, sí, es en estos días. ¿Es en estos días? Después me tiran la data. Bueno, está Alejandro Camino, está Manuel Santos, Javier Más, las chicas superpoderosas, Gabriela Fumía, Elsa Mastrangelo y Virginia Ramos completan el elenco y la producción de Lourdes Moreno. Un vestuario maravilloso, maravilloso. Tenemos este de época diseñado por Felipe Maqueira que la verdad ha sido fantástico lo que hizo. Quiero dejar pasar que se abordan temáticas como el feminismo, la violencia de género también. Totalmente. Y la invitación queda hecha para los jueves 21 horas en el Teatro Alianza y las entradas por Red Ticket están a la venta. Hoy están. Hoy tenemos función, acérquense los que no son futboleros. Yo siempre, está, es difícil pelear con el fútbol, pero hay gente que capaz que no es tan... No, sino el próximo jueves. Muchas gracias. Sí, las esperamos.